Con lo que estamos haciendo este vivo de Instagram, junto con Johanna García Sente. Gracias a todos. Y el tema de hoy es la intuición en época de coronavirus del bicho, en esta época tan difícil, tan como rara, recién regresé, o sea, bajé a mi casa y vi toda la gente tensa y siento de verdad mucho desconcierto con este momento. Y pensé en que realmente lo que les voy a contar creo que les va a servir mucho, como me ha servido a mí tanto tiempo. Y es la intuición. En la intuición, en este caso, o en los casos como podría ser cualquier caso en tu vida, tiene que ver con qué es la intuición, con un cuidado interno de saber qué es lo bueno. Podríamos decir que la intuición siempre está del lado de lo bueno, que siempre está del lado de lo positivo, que siempre está del lado de cuidarte. ¿Y quién es la intuición? Tu alma, tu yo, ¿qué es la intuición? ¿Qué es tener esa susceptibilidad para poder encontrar lo que te conviene, el momento oportuno, la suerte oportuna? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Sabes de dónde viene la intuición? La intuición viene de tu sentido común. Por eso, cuando muchas veces enseñamos a descodificar a la gente, la pregunta es, cuando tú le dices, mira, este problema que tienes viene por esto, por esto, por esto, la persona dice, ah, se me hace totalmente lógico. Entonces, la lógica de la biológica tendría que ser, y es la intuición. Cuando a vos todo te checa, es lo que es. Entonces, la intuición es eso que tú puedes decir, oye, yo por ahí no voy, porque me parece que es un lugar peligroso, o fíjate, esta mañana no salgo, o mejor me voy a cuidar de esta manera, y es esa cosa que te hace sentir, esa energía que te hace sentir en paz cuando tomas una decisión. Pero la intuición siempre va a tener que estar totalmente de la mano con la autoestima, relacionada con la autoestima, relacionado con tu valor propio. Porque muchas veces puede ser que tú dijeras, esa intuición que tengo de no ir a tal lugar, me la voy a respetar, y alguien dice, ay, ¿cómo crees? O sea, no te la respetes, debe ser tu idea, y tú vas y la pasas mal. Entonces, muchas veces rompe nuestra intuición algo o alguien, porque nosotros no estamos fuertes en nuestro poder personal. La intuición, por lo menos lo que yo te puedo definir, es esa certeza de que, aunque me digas que estoy equivocada, yo lo voy a hacer igual. Es esa corazonada, es esa fuerza y esa fe de cómo lo voy a hacer. Este es un momento en que las personas están queriendo recuperar su fe. Muchos la recuperan a través de rezos, de meditaciones, de estos programas, de lectura, como a ti no sean tantos libros bonitos para que ustedes puedan gestarse. Es un momento de gestación en todos los aspectos, en cursos, en capacitaciones, en las palabras de algún amigo, en un consejo de una terapeuta. O sea, tú vas buscando como referentes, vas buscando como conexiones, como palancas, que refuercen tu intuición. Puede ser esta intuición hacia la afuera. Un terapeuta, una película, un curso, una meditación, o puede ser desde el adentro. Que puede ser quizás una reafirmación hacia ti mismo, una palabra de aliento. Y hasta podríamos usar, para poder tener fe, podríamos decir, de símbolos. Y algo, a mí me encanta descodificar símbolos. Y hablando de esta intuición, que ustedes seguramente van a decir, yo quiero saber cómo se hace, ahora les voy a contar lo que a mí me resultó, lo que les resulta a mis alumnas de Silver, lo que les resulta a las que estudian Tarot con nosotros, numerología, a todas estas queridas alumnas que hoy, inclusive, ya están trabajando, les voy a decir qué es lo que hicieron. Pero en este caso, quiero tocar un tema, que es, por ejemplo, dónde buscamos la fe. Y la fe, tú la tienes que buscar donde para ti es importante. Nadie te puede decir a ti dónde buscarla. Pero te voy a dar algo de los símbolos, que se me hizo muy gracioso. Fíjate que en el tiempo de donde nace el ser humano, o sea, se supone que viene de África, el hombre era, a lo mejor no tenía una fe católica, porque no tenía. Si venía de África, tiene que tener una fe, una fe en lo que se refiere, en sus ancestros. En eso la tenía. Entonces, de ahí nace todo lo que nosotros conocemos como lo pagano. Luego aparece la religión católica y luego aparece como la parte en la que dividimos, ¿no? Los negros de los blancos, la magia negra, que en realidad no era magia negra. En la época de antes, las mujeres, las esclavas que podía tener una persona, un hacendado, podía hacer de que pudiera ayudarte a parir a tu mujer y le dijera, ve a hacer tu magia negra. De ahí sale la palabra magia negra. Entonces, ahora hay una moda en la que, ¿se acuerdan de la época que todos nosotros queríamos usar el pelo lacio? Y que en la época de Argentina, que no se usaba la planchita, un gran descubrimiento de esa planchita que se pone eléctrica, hasta llegábamos a hacernos algo que se llamaba la toca, que era una cantidad de piquitos y cosas que tiraba el pelo. Algunas se las panchaban, pero era como que estaba de moda el pelo lacio. Ahora, todo el mundo quiere volver a los chinitos o rulos naturales, ¿no? Entonces, hay una terapia para que dejes de usar cosas que no te sirven y que empiece el pelo a hacerse chinito. Todo el mundo está con esa onda. Si yo tengo que descodificar, ¿qué significa? Es volver a la fe, pero a la fe de mis raíces, de mis antepasados, a la fe de Dios y a la fe de Jesús y a la fe de la religión que tenga. Pero el pelo te va a hablar de la fe. Mirá qué símbolo, es impresionante lo que yo puedo llegar a, quizás a descodificar y quizás te he equivocado o no, pero se me hace muy lógico que en estos momentos, a nivel mundial, te digo porque miramos programas de diferentes youtubers, están de todas las edades haciendo exactamente lo mismo, buscando chinitos en el pelo, a que el pelo quede sin que tú tengas que posarle una planchita. Y antes de salir recién, que yo no sé de salir, pero tuve que bajar a abrir, me pregunté cuáles serían los colores que podrían no funcionarle a un virus, ¿no? O sea, yo me imagino que el virus debe ir, no debe ir como loco a cualquier lado, me imagino que debe ir a, digo yo, estoy hablando tonterías, estoy hablando de lo que yo intuyo y después lo que salen las cosas con el tiempo. Debe ir por temperaturas de personas, por, me imagino que por texturas en la piel, por ADN, y dije, bueno, puede ir por colores. Si yo fuera un virus, ¿a qué color no iría? Y aunque te parezca mentira, al color que una persona, que un virus o una bacteria no iría, sería al negro, porque el negro es uno de los colores que va a quitar las inflamaciones. Cuando tú estás en el blanco, estás en el sol, y el sol va a traer inflamación, y el negro quitaría la inflamación. Yo dije, ah, bueno, ok, o sea, ya unos colores oscuros. Pero todo esto que le estoy diciendo son tonterías, que yo sola hablo, y después investigo, y resulta que al final son. Pero bueno, no me hagan caso. Lo que sí haganme caso en esto, la intuición tiene que ver con que alguna vez te funcionó algo en tu pasado, y tú sentiste que sí, esa intuición funcionaba. Y entonces tu cerebro, aquí no vamos a hablar de alma, ni de los maestros akashicos, ni de nada de espiritual, porque quien hace la intuición es el cerebro el que sabe conectar con la intuición. No es tu alma, tu alma todo el tiempo va a querer estar conectada. Tu alma es la intuición, y quien la conecta, es tu mente. Entonces tu alma sería, vamos a suponer, el internet, y tú serías el encendido. Entonces tienes que ir a buscar los momentos en que tuviste intuición. ¿Cómo fueron? Te tienes que conocer tu intuición, tienes que saber cómo es tu intuición. ¿Cómo sé yo que intuí en el pasado? Porque como intuyo en el presente, va a ser igual que como lo hice en el pasado. Con la única diferencia que en el pasado, no sabía que así tenía yo una estrategia para poder intuir. Yo no sabía que tenía un tipo de gestación. Yo dije, ah, la pegué de casualidad. Pero con el tiempo vas viendo que nada es casualidad. Vas viendo que en el pasado hubo una forma de intuir, paso por paso, quizás primero me gesté, gesté una idea, me tardé mucho, y luego la llevé a la acción. Entonces quizás así intuyo yo, no a lo loco. Y otro se lleva por las corazonadas, y le va bien cuando no piensa. Creo que esto es un momento bueno, porque es un momento para gestarte y para entenderte. Una persona que no se conoce, que no se entiende, no va a poder tener intuición. Va a ser una máquina de ir a cualquier lado, puede ser buenos o malos. Porque, ¿para qué queremos intuir? Para no equivocarnos. ¿Y para qué queremos intuir? Para tener una buena pareja, para tener salud, para comer lo que corresponde, para hacer buenos negocios, para estar en lo correcto. Y muchas veces intuimos, desde el primer momento, porque yo creo que toda persona intuye desde el primer momento algo, y no le hace caso, porque hay una vocecita que dice, no hagas un juicio, a lo mejor estás juzgando mal. Y yo creo que sí, los juicios y los prejuicios nos molestan, nos hacen equivocarnos, pero las primeras impresiones jamás te van a fallar. Jamás, 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 jamás. Las almas leen todo. Y cuando tu mente está en paz, tu mente lee absolutamente todo. Entonces, primero tienes que saber, hacer un librito, un cuadernito, de cómo fue que yo anteriormente tomé decisiones correctas, y ahí vas a descubrir tu intuición. Mi mamá siempre me echaba la culpa, y decía que cuando yo era chica, ella quería comprar un departamento en Argentina, que era la única posibilidad que tenía de irse de su suegra, porque no le gustaba vivir con sus suegros, y que yo empecé a llorar, y que ella no pudo comprarse día el departamento, porque dice que le tiraba la falda y lloraba, y que yo era insoportable. Entonces dijo, no, mejor sabes qué, lo voy a comprar mañana. Al otro día, como siempre en Argentina, el dólar subió, y dijo, no pude comprar nada por culpa de la chica esta. Yo tenía esa intuición. Y eso va a quedar en mi ADN, lo que ella me contó. Como que yo puedo ser que estoy pagando la no suerte de mi mamá, y para eso yo le devuelvo, teniendo intuición, para hacer ciertas compras. Entonces también tenés que ver quiénes fueron los intuitivos, quiénes fueron los que se equivocaron, para poder sacar un poco de cómo es tu ritmo con la intuición. No creo que sea cíclica, no creo que tenga que ver con la buena suerte o la mala suerte, no creo en la suerte, creo en la oportunidad, creo que hay momentos, hay personas más voraces para tener más momentos precisos, y eso podríamos decir que son intuitivos. Entonces podríamos decir que personas que son rápidas para tomar las oportunidades, se mueven de manera intuitiva. Y los que somos no tan materialistas, no tan depredadores, si nos tomamos más tiempo, tenemos que saber conocernos. ¿Cómo saber si lo que intuyes es una intuición o es una idea? Porque ahora estamos en lo positivo, sacarte la lotería, encontrar el amor de tu vida, encontrar un buen trabajo, encontrar al buen doctor, o sea, intuir, genial. Pero cuando la intuición no sabe si tú, si es un miedo, y que puede ser una profecía autocumplida, y entonces dices, no sé si estoy intuyendo esto, si es que se va a cumplir, porque la mayoría de la gente escribe diciendo, yo no entiendo por qué, o sea, puedo ver quién se va a morir. Tengo la intuición para ver un terremoto, tengo la intuición para saber esto, y no para lo bueno. Entonces podríamos hablar de qué es eso. Bueno, voy a saludar a toda la gente que es un montón que tenemos aquí. Gracias a todos, excelente tarde, besos a todos, que estén bien desde Puebla. Dice, no se me da el trabajo, ningún negocio, en ningún negocio, vamos a contestar eso. Bueno, besitos a todos los que me han saludado, besitos a todos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, desde Argentina, Mar del Plata, qué lindo. Gracias a todas las que están en Argentina, pacientes de Guadalajara. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, mucha gente de Argentina, besos a todos, desde Colombia también, desde el Estado de México. Dice María Eugenia, estoy enojada con Dios, porque siento que nada de lo que soñé se me dio en la vida. El ego por el piso, no tengo hijos, no tengo trabajo, vivo con mi mamá, tengo 39 años, y lo único es mi perro, Yorkie. Ok, vamos a trabajar eso. ¿Qué más? Bueno, dice, de la cuarentena te conocí, dice Patricia, y he estado escuchando tu conferencia. Gracias a todos. Muy bien. Besos y cariños. Muy bien. Entonces, bueno, nos vamos a ir con esta pregunta. El virus viaja por el miedo, dice Analia. Claro que sí. ¿Por qué la crisis a mí me puede estar haciendo bien? Ay, esto está genial, lo que te voy a contestar. Uy, hay cosas que no te van a gustar, no sé si me vas a querer seguir viendo. Ojalá que sí, si me quieres seguir viendo, entonces sí, vas a tener que pasarle la voz a todas tus amigas, para que en YouTube se suscriban. A los 100.000 suscriptores les voy a dar el secreto de una mega crema que te vas a hacer que no te van a salir arrugas. Bueno, y aquí en el chat en vivo de la Editorial Océano dice Liliana, no puedo salir de las deudas y me cuesta el dinero. Ok, chicas, vamos por orden entonces. A ver, si hoy en este momento hay mucha gente que es depresiva, con esas depres fatales que están felices. Bah, yo me estoy mejor, ¿eh? Me dicen. Entonces, yo haciendo mi gran estudio de tanta gente depresiva que va a estar feliz y que le está pasando. Mira, la depresión significa lo de afuera que está sucediendo, mis expectativas de la afuera no checan con las que yo tenía. Y como ahora todo afuera está tan mal como lo que yo tengo adentro, estoy a la misma altura. Por eso se sienten bien. Un grupo de gente. El otro grupo de gente puede ser que no la ha cambiado demasiado. Yo me siento fastidiada, te soy sincera, pero no ha cambiado mi vida en absoluto. Con lo único que me siento fastidiada es que no está la señora que limpia y no sé limpiar y me pego con la escoba y entonces sí estoy fastidiada, estoy fastidiada con tener que ir al súper y tener que lavar todo y cambiarme ropa. O sea, sí traigo eso. Sin embargo, después traigo un gran agradecimiento porque gracias a todo lo que estoy haciendo puedo estar un día más lejos de todo esto. Entonces, entiendo que estar fastidiado y estar un día enojado y estar un día bien y estar un día contento y agradecido es parte de esto. De hecho, Jorge Bucay también libros divinos de Editorial Océano, de Mian Bucay que tiene unos libros preciosos también que tienen su programa permanentemente están haciendo videos sobre esto de por qué me siento tan mal y un día dicen aguante el encierro al otro día dicen oye, estoy contento hoy estoy triste o sea, reconozcamos que es normal. A ver, yo siento en mi caso lo que más me molesta no puede salir al jardín pero en realidad no ha cambiado mucho mi vida. Entonces, los que somos cuarenteneros les llamaría así a los que vivimos encerrados y nos gusta la casa no nos ha cambiado demasiado. Entonces estamos bien porque en el fondo dices bueno, mi chico también no salió esta noche puedo dormir tranquilo esa misma parte no está tranquila y para los demás o sea, cada proceso es un mundo de acuerdo a cómo ustedes lo están viviendo. Sin embargo, no creo que después de esto seamos capaces de pensar en un futuro y angustiarnos si no llega al futuro. Creo que a partir de ahora vamos a aprender a vivir el presente y eso se me hace genial y si ya con eso sirvió esto es genial. El otro consejo que te voy a dar es este. Bueno, no sé, quise terminar algo pero dice Mónica por aquí leí mi ex quiere volver pero yo no le creo nada por mi intuición. Ok, en este momento chicas y chicos los ex están aburridísimos. Entonces, como la mitad de las ex los mandaron a volar y lo tienen bloqueado la otra mitad que no lo tenemos bloqueado ellos pueden volver a lo mejor para saludar, a lo mejor para ver cómo estás o a lo mejor para ver si hay luz y entro. Si la intuición te dice que no, es no. Cuando nosotros muchas veces vamos a buscar al novio de la infancia en el Face, ¿saben por qué lo vamos a buscar? no al novio pero a la pareja a esa que vos te creíste que era mala pero después cortaste ¿qué sucede? La neurociencia dice que nunca nos olvidamos de lo bueno o sea, que con el tiempo nos olvidamos de lo malo y que de lo bueno bueno, con el tiempo nos queda. Entonces, muchas veces vamos a buscar los ex pensando cómo se encontraba alguien nuevo pero otra vez nos volvemos a enojar. Sin embargo, si ellos cambiaron y la otra persona cambió y tú cambiaste también podrías darle la oportunidad. Siempre que es una oportunidad sin sentir que estás poniendo toda la carne al asador como decimos nosotros en Argentina sin decir te estoy poniendo todo de mí entre la vida y la tierra y lo que sea y sin dejar tu cuerpo ahí y tu mente no pasa nada. O sea, jugar un poquito con la vida no pasa nada. Con lo que no puedes jugar es con esto, con el coronavirus si te tienes que cuidar si te la tienes que aguantar. Me voy a ir a otra cosa que vi de esta chica que dijo que se siente bueno, dice ¿es normal tener tanta caída de cabello para este momento? Sí, hay un momento de estrés enorme aunque ustedes no lo crean ni estemos adentro es un estrés enorme entonces bueno, sí, hay que buscar la relajación porque sí se puede caer el pelo puedes bajar el peso puedes dormir de más cambiar tu sueño qué más contaste de que tenías tenías este tema que estabas enojada con la vida porque no tienes no tuviste suerte en el amor no tuviste suerte con tu pareja no tuviste se te pasaron los años bueno, hoy tienes una segunda oportunidad hoy tienes un futuro y eso ahora lo tienes que construir con tu intuición tu intuición te puede estar diciendo que hay que hacer un cambio y para que ustedes puedan sacarse de encima la duda de ¿por qué intuyo lo malo? te voy a decir algo lo malo no se intuye así como si es malo no sé si me va a ir tan mal no no esto que decías este yo veo la muerte de fulano eso no le vas a llamar intuición puede tener otro nombre dentro de la parapsicología la intuición siempre es buena entonces yo quiero que hagas un ejercicio en el que vas a ir a buscar en tu vida las veces que intuiste algo y que fue bueno y vas a poner vas a cerrar los ojos vas a poner las manos sobre ese papel de todas las veces que yo intuí esto, esto, esto esto y voy a poner las manos y voy a imaginarme esos momentos y le voy a decir a mi cerebro y a mi alma que se conecten con esos momentos de intuición y que me hagan reconocer como tomo decisiones y mientras tanto te vas a quedar pensando en este día y en los demás días como tomo decisiones buenas yo no me vengan a decir que no tomaste decisiones buenas alguna vez todos para estar hoy en la vida tomamos decisiones buenas y no no estaríamos aquí entonces las decisiones buenas chicos y chicas son esas que te llegaron te llevaron a estar aquí entonces haz una lista de cómo las tomaste y empieza a conocerte un poco más no se puede hacer en media hora de cómo tener la intuición y toma esto así no conócete cómo tomas intuición y vas a ver cómo vas a poder hacer mucho más con todo esto y para la persona que dijo me va mal en los negocios acuérdense que para poder hacer negocios tienen que tener la certeza que aunque les vaya mal todo el primer año ustedes puedan sobrevivir entonces a partir de ahora vamos a hacer ejercicios que tengan que ver con leer con pueden leerse este último libro del cielo francesco pueden leerse los libros de océano pueden leerse todo lo que se les antoje pero siempre y cuando sepa que le puedan rescatar lo mejor de ustedes y no empezar a torturarse ya tortura tienen afuera ahora es momento de quererse más ese es el mensaje que yo tengo para hoy les mando un beso un abrazo y gracias gracias a todos gracias a todos y gracias a todos